Señor Boyac, desde nuestro nuevo estudio, hoy vamos a preparar una variante del tamarindo. Para esto le vamos a poner bastante hielo, le ponemos limón natural y jarabe natural. Ese es un clásico de Mijael, limón natural y jarabe natural es infaltable. Le ponemos agua mineral, yo diría que ahí más o menos le dejamos de poner agua, le ponemos vodka y vamos a darle, vamos a revolverle un poco. Y por cierto también, se me olvidaba, hay que ponerle también un chorrito de jugo de naranja porque esta es la variante, o sea, con jugo de naranja te queda un colorcito un poquito diferente y te da otro sabor, pues diferente, no solamente lo cítrico de limón. Después de eso, de haberle revuelto, le ponemos hasta arriba un bañito de Fernet porque también es amargo, no le ponemos tanto, no hay que exagerar, pero sí también que sepa ese saborcito amargo. Yo no tenía naranja, así que yo no le voy a poner naranja, yo le voy a poner como garnitura, el garnitura es una rodajita de limón natural.